Vamos, las piernitas abiertas. Puede ser casi el plan perfecto. Termómetros que apenas rozan los 30 grados y un entorno natural casi único. En pleno Valle de Tena, estas 30 hectáreas de bioparque están siendo uno de los lugares más frecuentados estos días. Los motivos están claros. En la sombra aquí por el bosque es súper bien. Hace sol pero se tolera muy bien, o sea que hay masa en la sombra. Se da genial, además de por la noche, fantástico. Está todo muy sombreado, pues se lleva muy bien. Los humanos a la fresca y ellos también. Es Arco, un oso de 250 kilos que estos días necesita estar a remojo. A pesar de que las temperaturas no son extremas, hace calor y no están acostumbrados. En todos los recintos hay agua corriente donde ellos se pueden refrescar, tienen zonas de sombra, tienen zonas de lechos donde también les da frescor, entonces bueno, ellos se regulan bien. En la pradera, bajo un árbol, en el descanso del camino, son casi 5 kilómetros de recorrido donde la tan codiciada sombra que buscamos sobre el asfalto estos días, aquí está más que asegurada.